La reunión de la autoridad tuvo eco en sus funcionarios. La presencia de la gerente de servicios municipales es una prueba de ello. Justamente hemos venido nosotros el día de hoy para poder ver los trabajos posteriores que se van a hacer en coordinación con el presidente, el señor Palacios, que siempre está atento ante la necesidad de sus vecinos. Y por eso enende con el apoyo siempre del ingeniero Francisco, tratar de ver las mejoras que vamos a hacer. Elsie Miranda sostiene que es importante que todos los alcaldes vecinales pongan en manifiesto sus problemas y que se sumen a ese trabajo consecuente. Ya desde antes, bien informada acá por el presidente, siempre en coordinación con ellos, yo siempre he dicho, si el presidente de tu junta quiere tu progreso, tiene que ir y tocarte la puerta. Y nosotros no esperar eso, sino venir a verlos. De todas maneras, se está siguiendo una programación. Ustedes pueden ver que en la Santa Teresita se están haciendo los trabajos. Les comentaba que hemos tenido que contratar 10 recursos para poder ya entrar con fuerza a lo que es todo lo respecto a áreas verdes. Y creo que lo estamos logrando, pero eso sí, que nos apoyen. Apoyen a gente en el sentido de que si ven que nosotros estamos dejando tal vez un acúmulo todavía de rezagos, de restos verdes, es porque al siguiente día vamos y recogemos, pero no por eso van a dejar su basurita. Y siempre les he dicho, recogiendo, ¿no? El tema muy importante para poder mantener limpio lo que poco a poco vamos a hacer. Es así como el alcalde vecinal y sus propios vecinos vienen dando el aporte que se necesita para mejorar algunas áreas. Lo único que aún anda mal es el cierre de algunas calles que impide el libre tránsito ocasionado por algunos vecinos que no comprenden. Ojalá haya el entendimiento que es totalmente prohibido cerrar el pase. Se espera mayor comprensión de parte de los vecinos para así poder lograr el cambio. Gracias.